Varios estudiantes de la Universidad de la Salle Bajío y organizadores de la fiesta de bienvenida de la Ingeniería en Agronomía fueron golpeados, despojados de sus pertenencias y del dinero de las ventas de las entradas por un grupo armado de encapuchados que los asaltaron en el rancho Cortijo Campo Alegre. Por el momento no hay una versión oficial por parte de la Procuraduría de Justicia debido a que los afectados se encuentran apenas rindiendo las declaraciones ministeriales. Sin embargo, estudiantes de la carrera de Ingeniería Agrónoma en producción relataron que el asalto fue muy violento, ya que algunos de sus compañeros fueron amarrados y golpeados con las cachas de las pistolas. Los estudiantes de primer ingreso de la carrera iniciaron clases el pasado 10 de agosto. El día de ayer, organizadores externos y estudiantes de otros semestres celebran una fiesta de bienvenida en un rancho llamado Cortijo Campo Alegre, ubicado en el kilómetro 16 de la carretera León-Lagos de Moreno. El evento comenzó a las 3 de la tarde y terminó a las 10 y media de la noche. Los organizadores se encontraban realizando el corte del dinero de las ventas de las entradas y alcohol, mientras que el resto de los universitarios invitados terminaba sus bebidas. De acuerdo a los relatos de los estudiantes que asistieron a la fiesta, dos camionetas, de las cuales se desconocen características, llegaron al inmueble y descendieron al menos 8 hombres con el rostro cubierto y con armas cortas y largas. Comenzaron a amarrar a un aproximado de 20 personas. Los encapuchados golpearon a organizadores e invitados por igual. Les quitaron sus pertenencias, y les exigieron el dinero de las ventas del evento organizado. Al evento acudieron un aproximado de 500 estudiantes, pero la mayoría se fueron antes de la hora sin saber que se salvarían de un asalto. La entrada por acceso fue de 100 pesos por persona. Durante el transcurso del día de ayer, los afectados estuvieron declarando lo sucedido a las autoridades del Ministerio Público, quienes se encargarán de esclarecer el asalto. Por parte de la universidad, el director dijo que no podía haber una postura como tal, debido a que el evento no fue organizado por ellos y mucho menos personal administrativo estuvo en el lugar. La postura institucional evidentemente es que lamentamos los hechos, no solo porque sean alumnos de la universidad, sino la universidad pues en realidad lamenta cualquier hecho de violencia que pueda pasar en nuestra ciudad. Evidentemente lo sentimos de manera más profunda porque había alumnos nuestros involucrados. Lo que esperaríamos en ese sentido es que pues poder seguir trabajando sociedad y gobierno en conjunto pues para evitar que pasen cuestiones como esta. La policía municipal por su parte informó que el día de ayer, minutos antes de las 12 de la noche, tuvo conocimiento de un reporte al 066 sobre una supuesta reña campal. En el parte policial se informó que entre 15 a 20 personas habían llegado al lugar a provocar una reña, donde golpearon y despojaron de sus pertenencias a los invitados y que a los organizadores les quitaron el dinero de las ventas de las bebidas alcohólicas. Jorge Hernández, Zona Franca.